República Dominicana es un país bien complicado, bien raro, un país que tiene como un sistema bien extraño. Todo depende a quién afecte, cómo afecte y cuándo afecte y la manera en cuál afectó. No importa las leyes, cómo sean y cómo deben ser aplicadas. Nosotros venimos de un escándalo que se hizo con el propietario, la propietaria de este vehículo Honda Civic Azul, el cual no le daba el paso a una ambulancia del servicio de 911, del servicio de ambulancia del Estado Dominicano. Y vemos también cómo lincharon a este guagüero, que es el señor que está aquí, por no darle el paso supuestamente a un bombero, que también es un vehículo de emergencia, el cual necesita tener prioridad siempre y cuando sus sirenas estén encendidas. Pues ocurre que como cosa de la vida, porque es de un país pequeño y todo el mundo sabe que aquí el político, quien sea, cualquier organismo le falta, se mete la ley por el lolón. Pues se ha hecho virar un video de una ambulancia que fue detenida por este señor que aparentemente no sabe que un vehículo de ambulancia está por encima del presidente, siempre y cuando el presidente de la república no esté corriendo su vida en riesgo. Pues ese señor, según lo que dice la persona que estaba grabando el video, tenía 10 minutos con el tránsito parado esperando de que esa avanzada presidencial cruzara. Es un peligro pasar cuando esas gentes están pasando, lógicamente, porque van a una velocidad bien alta y ya hemos visto como algunas personas han hasta perdido su vida por querer pasar. Pues ese señor que se creyó dueño de la situación pudo haber detenido esa ambulancia y haberle dicho a su superior de que la ambulancia necesitaba pasar. Entonces, el cuerpo especializado de, miren aquí, se llama el cuerpo de seguridad presidencial, el CUSEP, verdad, este es el cuerpo, verdad, de seguridad presidencial, que tienen oficiales muy bien preparados, envió un comunicado donde ellos informan que el cuerpo de seguridad militar, el CUSEP, decide informar a la sociedad dominicana sobre el incidente reciente que ha sido difundido a través de diversos medios de las redes sociales. En el mencionado video se observa una ambulancia deteniéndose ante el paso de la caravana presidencial. Lamentablemente, queremos expresar que nuestro agente no comunicó esta situación a su superior, lo que habría permitido la autorización del paso según nuestro protocolo. Yo le voy a decir una cosa, ¿y cómo lo va a hacer? Si esa gente andan demasiado rápido, esa gente, lo que se llama la velocidad, los límites de velocidad, lo pasan como si nada, porque yo digo una cosa, que el presidente Luis Abinader vaya en un vehículo, en una, como que yo le digo, en una caravana presidencial, el presidente no siempre está en riesgo, creo yo, y no es una emergencia que el presidente vaya circulando con su equipo. No es una emergencia, o sea, porque los vehículos de emergencia sí pueden ir a ciertas velocidades, si pueden acelerar mucho, si pueden robarse en vía contraria, pueden hacer muchísimas cosas que no están permitidas para el ciudadano común. Pero un vehículo de emergencia que está haciendo lo que hizo este vehículo es porque lleva una emergencia, ¿verdad? O va detrás de una emergencia. Entonces, si ese señor que está ahí, ese agente, ¿cómo va a detener a esa caravana? Si esa gente andan rapidísima, esa gente andan rápido, muy rápido andan, sin pararle a nadie, andan rapidísimo. Yo entiendo que andan con el presidente, pero el presidente no todo el mundo, no todo el mundo quiere darle de baja al presidente, o sea, por Dios. Dice aquí, es crucial destacar que de acuerdo con nuestro procedimiento de seguridad, en casos de emergencia como este, la ambulancia debería haber tenido la prioridad de paso. Sin embargo, debido a la falta de comunicación y adherencia al protocolo por parte de nuestro agente, la ambulancia se vio obligada a esperar el paso de la caravana presidencial antes de continuar su trayecto. Queremos dejar claro que el CUSEP lamenta profundamente esta situación y ofrece su disculpa a la sociedad por la negligencia de nuestro miembro en el cumplimiento de sus funciones. Se tomarán las medidas correctivas necesarias para asegurar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el futuro. Agradecemos la comprensión de la sociedad dominicana y reafirmamos nuestro compromiso de mantener lo más alto estándar. Bueno, miren, ahora ellos van a decir y van a decir, ay, esto no es primera vez que pasa. Muchos de los tapones ocurren por esa caravana presidencial. Es verdad, el presidente tiene que movilizarse porque el presidente es un ejecutivo, es un funcionario, es un empleado que tiene que trabajar. Pero yo digo una cosa, ¿por qué siempre hay que andar en alta? O sea, ¿por qué siempre? Ah, porque el presidente tiene que llegar a tiempo. Los presidentes, el presidente puede llegar tarde. O sea, yo al presidente lo espero hasta una hora, lo espero tarde. O sea, es el presidente, por Dios. Entonces, el guagüero explicó lo que no le permitió a él, por qué no le permitió a él cruzar y darle el paso al camión, al camión de bomberos. Mira, le están diciendo ahí. Él lo único que hizo fue desmontarse del vehículo para atender una emergencia que él entendió que era que le habían, lo habían chocado. Bueno, él lo va a explicar aquí. Vamos a escuchar. Hago este video para aclarar lo sucedido con el camión de bomberos. Yo soy el chofer de la guagua. Sí. Eso no es como están diciendo en las redes. Eso no fue hoy, no fue ayer tampoco. Eso tiene casi mente un mes. Ok. ¿Qué pasó? Yo iba entrando a Valcarrizo. Sí. Justamente frente al banco de reserva. Cuando voy a sacarle a un carro, que está, se ve hasta en el video, que está parado, el camión viene durísimo desde allá para acá, de frente a mí. Parece que se le acaban los frenos, porque eso fue lo que el chofer me dijo cuando me puse ventana con ventana con él, luego de que él me chocara. Ok. Él me choca el vehículo, se queda agarrada. Ahora, mi defensa, la defensa de la guagua con el camión, cuando se escucha, dale para atrás, no es a mí, es a un carro que está detrás del camión. Ok. Él le da para atrás, ahí es que yo me bajo, miro la defensa, veo que el daño que le hizo a mi guagua no fue tan grave, ¿me entiendes? Y ahí es que él se va, cuando nos ponemos ventana con ventana, él me dice, ve allá para que reportemos. Como vi que el daño que le hizo a la guagua no fue tan grande, yo no hice ninguna diligencia de reportar. O ese uno mejor lo deja así, porque díganme ustedes, entonces aquí él volvió a hacer otro video, en donde él dice que está a disposición de la autoridad para lo que sea. Voy aquí en la guagua, normal, vamos a resolver, vamos a resolver, a ver, voy a ponerme a disposición de la autoridad para que ustedes aclaren todo y resolvamos el tema. Buenas tardes, Tolentino, mire, aquí yo voy responsablemente a llevar el vehículo al departamento de Intran, ahora mismo. Ya yo me comuniqué con el coronel Miesel, él me está esperando, ahora mismo voy a entregarle el vehículo, ya usted sabe. Ese tipo, ese tipo no pierde, ese tipo, ese señor no... Pues yo creo que tengo una cosa, él no lo andan buscando, eso, o sea... O sea, se explicó, o sea, ¿cómo le digo? No sé por qué sale esto, pero ¿por qué no para? Miren esta, esta es la perversa. Miren, yo no, yo, yo respeto al que hace flip-flop los motores porque son seres humanos, ¿verdad? Pero yo digo una cosa, y eso no solamente pasa en el revés, los artistas no pueden estar mandando esos malos mensajes, miren esto, miren esto. Montándose encima de un motor, miren, sin seguridad, ay, Dios mío. Tanta gente que dan lo que sea por cuidar su vida y miren esta muchacha, ay, Dios mío. Me van a decir, no, eso lo hacen en Puerto Rico. Bueno, a mí no me importa que lo hagan donde sea, yo estoy hablando de aquí, yo no sé si en Puerto Rico está permitido eso. La Venezuela ahí, guapa, guapa, dura ella, jajaja. Y después una cadena de oración, una cadena, no, cadena de oración, no, mija. Es una cadena de impunidad que hay en este país. Y esto, en la Venezuela ahí, salió, salió, wow, Dios mío, vamos para allá con todo. Entonces, están haciéndole un bobo a la perversa para que se entregue también por junto a este sinvergüenza hacer este acto de imprudencia que pone en riesgo no solamente sus vidas, sino también la de los demás que andan por ahí. Pero República Dominicana nada más se enfocó en el propietario del Civic Azul. Que por eso es cuando se intenta hacer esto, un linchamiento nacional, vamos, vamos detrás del propietario del Civic. Ahora el Civic del Diany, ¿dónde está el Civic? ¿No aparece el Civic? ¿Y qué vamos a hacer con ese oficial que no dejó pasar esa ambulancia? ¿Ese oficial no debería ser presentado? ¿No debería estar, qué sé yo, lo que conlleva la ley por el obstruir el paso de esa ambulancia? ¿O ese oficial va a tener que explicar que él le pudo haber pedido a su superior y superior y le dijeron que no? No, no lo va a hacer porque lo van a votar después. Él no va a responsabilizar. Mira, él está parando. Porque fíjense bien, él lo detiene, pero él no informa nada. Bueno, no sabemos si está hablando por ahí con su... ¿Verdad? Mírenlo ahí. Yo lo que digo, si ahí hubiera ido un familiar de él, un amigo de él o un agente del gobierno también, ¿qué hubiera pasado? Hubiera salido el Huawei o el que están llevando. Miren, yo soy funcionario del gobierno. El presidente que me deje pasar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ocurrido ahí? Pero la atención de nosotros fue con el dueño del Civic. Ay, Dios mío. Normal, el dueño del... Ese dueño del Civic es el dueño de todos los males de este país. Si se hizo viral porque no dejó pasar a nadie. El dueño del Civic. O la dueña. Que por cierto, la persona salió de sí, el que Tolentino subió, que aparentemente era el propietario del vehículo. Bueno, ¿verdad? Que no se le había hecho un traspaso. Por eso yo le digo unas cosas a ustedes. Cuando ustedes vendan un vehículo, si usted lo va a vender en 500 mil pesos, ponga 515 mil, 520 mil pesos. Diga 520 mil pesos y dígale, yo no lo bajo de ahí porque ahí está el traspaso. Y usted mismo tiene que hacer el traspaso. Hágalo usted porque es que la gente, el dominicano, le gusta traspasar porque no le gusta... Primero, traspasar un vehículo, es una pelita. Porque todo el mundo tiene que ir al plan piloto y que buscó una... Toda esa burocracia. ¿Verdad? Entonces, no es bueno. Trata usted de tener un abogado de confianza. Los abogados cobran barato por hacer eso. Cobran 4 mil, 3 mil pesos por hacer eso. Porque yo sé. Ellos van al plan piloto semanal y buscan actas de ese. Tú te ahorras eso. Y pagas los impuestos que tienen que pagar, como debe ser. Pero nada, la República Dominicana sigue siendo el país más especial del mundo. Estamos claros. Para algunas cosas, la autoridad está. Pero cuando la autoridad es la que corrompe, la que viola las reglas, vamos a tomar los correctivos de lugar. ¿Ok? Pero ¿cuáles son los correctivos de lugar? ¿Qué conlleva eso, maestro? Pero nada. Suscríbanse. No me es bonita. Feliz día. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!